Esta gente nosotros siempre la tuvimos aislada porque sabíamos lo que estaban, sabíamos lo que hacían y siempre la tuvimos aislada. No tenían acceso a los sitios de la patrullera, no tenían acceso a las salas de comunicaciones, de alguna manera se la ingeniaban para sacar la información. Así de claro fue el director de Guardacostas de Costa Rica tras la detención de cuatro funcionarios que eran parte de una banda criminal que operaba en la región sur de Costa Rica. Arias comentó que meses atrás se instaló un sistema de polígrafo o detector de mentiras y donde solo se pudo aplicar a una cierta cantidad de funcionarios. Eso eran medidas urgentes que estábamos haciendo para poder controlar. Esta iniciativa del detector de mentiras es un proyecto que Arias buscará establecer como ley para evitar que funcionarios dentro de instituciones importantes de seguridad en el país irrumpan en actos de corrupción. Uno de los temas para el ministro que tenemos en los proyectos es que la policía requiere, igual que todas las policías, somos la única policía creo en Latinoamérica, que no se somete a la policía al polígrafo. Y eso es extremadamente importante y es una propuesta que le tenemos al ministro con los abogados de crear por ley. Esto afecta un poco la constitución, pero hay que buscar la manera para que el polígrafo sea obligatorio para la policía en cualquier momento, igual que es el doping. Aunque fue un día duro para esta organización costarricense, también fue un alivio, comentó el director de Guardacostas. Para nosotros hoy no fue una sorpresa, tal vez no sabemos el día exacto, pero hoy fue una alegría, porque esto tenemos ya mucho tiempo de estar, a veces hasta suplicando que nos ayudaran a capturarlos. Policialmente sabíamos en lo que estaban, por suerte tenemos una organización, una institución como la PCD, que el director me decía, dame tiempo, dame tiempo, el asunto va bien, pero dame tiempo, porque uno llega a desesperarse. Los cuatro funcionarios quedaron a la orden de las autoridades correspondientes.